¿Como él o como el personaje? A Chicho. Que se presente él mismo, ¿cómo no? La verdad es que no necesita presentación porque es un artista conocido y admirado por todos nosotros. Con ustedes, Chicho. ¡Bravo! 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 ¡La calza! No, bueno, perdón, Charlie. Quise decir Charlie y salió Chicho. ¡Ya la calza! ¡Muy bien! ¡Qué bien te quedan las calzas! Me dijo el médico que tengo que cantar acostado. ¿Ah, acostado? Ah, perfecto. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Le gustas algo? Mirá, yo soy más local que cualquiera para si interrallar que nadie. Esto me lo regaló Palito, es para recordar las letras. ¡Ah, para las letras! también está mirando también me encantaría escucharte bueno voy a estar bien y están listos cuando vos quieras sí ahí voy para cual era la primera bueno vamos a la cama al living gracias por favor Palma, quiero. Y ahí lo mordices. Si no quieres verme, puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Siento de la cama al vivir. Siete se les cierro. Siento de la cama al vivir. Me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Una más, no viene! A mí me gustó mucho. Siento disfrutar. Mira, en realidad vine acá porque quiero darte una sorpresa. Que para mí es todo un reconocimiento. Sí, sí, claro. Para alguien que para mí es un grosso. Y lo voy a hacer, es un momento muy emotivo para mí. Me puse, vamos a juntar a dos grandes y yo que es el tercer grande. Ah, muy bien. ¿Quiénes serían? Esta versión no es un tema mío. Ah, bueno. No, no es mío. No es mío y tampoco es de los mismos. ¿Y de quién es? Es, ahora cuando la escuches... ¿La voy a reconocer? La voy a cantar a dúo con alguien que me está mirando y fue mi ídolo también, con Luis Alberto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este truco, adelante, por favor. Señor director. No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. Sin importarme si eras fuera, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. No te olvides de mí, pero nunca más volví, que amarga fue mi pena. No te olvides de mí, de mí. Dice, no me dijiste al besar el triste aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí. Giselle, Giselle, Giselle. ¡Oh! Un descanso, un descanso. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Giselle, estamos preferidos de mi abuelo. Tu abuelo para mí fue un gran referente porque... Lo sé, lo sé, Charly, te vi tocar en la casa de mi abuelo cuántas veces. Y tu abuelo y yo teníamos algo en común que con los dedos, cuando le dábamos como martillazos al piano. Claro. Y teníamos esa cosa así, pero tu abuelo aguantó hasta el final. Yo ahora, si de esto no puedo, no puedo nada. A mi abuelo le encantaba como hacía Giselle, así que no sé si querés hacer otra. Tenemos un poquito más de tiempo. Sí, tengo una más... ¿Estás bien? Te veo como que caíste en sillón. Arrumbado. Lo que pasa es que me caí de la ducha. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué vas a cantar ahora? Me voy a cantar una que a la gente la va a poner contenta y quiero demostrar que estoy haciendo todo bien con el médico. Me encanta. Me voy a poner de pie. Te admiramos mucho, te admiramos mucho, Charly. Pero me voy a sentar. Uy, no. Ay, la calza está exigida. Me mata, me mata la calza. Pues está exigida. Esta canción la conocen todos y es, 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 querés pasar, eh, digamos, para salir de la emoción de Mariano y su arte tremendo que para mí fue todo. Mariano y Luis Alberto, por favor. Te están apurando. Una canción, están apurados. Sí, están apurados. Que dedicarse a la gente. No, no, no. Padilla no me apuraba, eh. Padilla no, claro, estaba de minuto a minuto tampoco. Claro, pero vos, eh, mira, la gente está mirando y con esto ya nos estamos despidiendo, Charly y yo. Sí, bueno, vamos, eh. Seis no mordices. Palma, quiero palma. Oh, 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 oh. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, nadie alrededor. No voy en tren, ni en avión, no necesito a nadie, nadie alrededor, porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver, no veo televisión ni la revista, no voy a nada que no pueda hacer, por eso yo no voy en tren, avión. No necesito a nadie, nadie alrededor, no voy en tren, no voy en avión, no necesito a nadie, nadie alrededor, cuando era niño era comunista, después me hice capitalista, yo sé que muchos piensan que soy mixto, pero yo soy una burguesa, yo soy de la cruz del sur, soy el que cierra y el que apaga la luz. Por toda la luz la música, síguese, tenés que seguir cantando. ¡Vamos, Charly! ¡Enganchá, enganchá! Bueno, va, va. Impresionante, impresionante, Charly. ¿Quién es, Chicho? ¿Quién es el boludo? No sé, llega tarde, no llegó, no llegó, a veces viene directamente gateando, está raro. Estás como yo. Charly, qué gusto tenerte acá. ¡Un lujo, Mariana! ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte, un aplauso. Un saludo, Marito, que tengo a venir. Podemos decir que Chicho es tu alter ego, Charly, si hay alguien que... ¿Qué tiene acá en el saco? Es más que un fan, es más que un fan, es más que un fan el sitio en este caso. MartínTBM es el hashtag para que puedan comentar sobre esto que acaba de suceder. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Increíble! ¡Yo todo, yo todo, yo todo! ¡Me dejaste todo blanco de nuevo! No, y lo que pareces es... ¡Quédate acá! No, no, quedate con nosotros, no te vayas. Sete en el lugar de Chicho, quedate con nosotros, por favor.